¡Vamos Fabio! ¡Cumbia, cumbia! ¡Es la tuerca loca mamá! ¡Para vos! ¡Masero por mande! Se quita una bandera, vamos a girar Salí la tuerca loca, neta acelerar Calentando las gomas de aquí para allá Poniendo todo a punto para poder doblar Subiendo la trepada la banda va a estallar Al pasar el negrito sublime en su andar La gente se amontona para verlo doblar Enderezando curvas a todo lo que da Vos sos el campeón, tu eres caso campeón Vos sos el campeón, tu eres caso campeón Vos sos el campeón, tu eres caso campeón Son cuatro las tres y las que aceleran junto a vos Vos sos el campeón, tu eres caso campeón Vos sos el campeón, tu eres caso campeón Vos sos el campeón, tu eres caso campeón Es la banda déjà vu que te canta para vos Así Pasaron ya diez años de lucha y sudor Corriendo por las pistas, son alifeteñor Luchaste en la vida con amor y pasión Hoy tenés los resultados, tu eres caso campeón Se agitan la bandera, vamos a girar Salir la torta loca, me está a acelerar Alentando las gomas y aquí para allá Poniendo todo a punto para poder doblar Vos sos el campeón, tu eres caso campeón Vos sos el campeón, tu eres caso campeón Son cuatro las tres y las que aceleran junto a vos Vos sos el campeón, tu eres caso campeón Vos sos el campeón, tu eres caso campeón La banda déjà vu que te canta para vos Así Déjà vu ¡Gracias!